Hola, soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas. Hoy vamos a hacer una tortilla tamaño XL de jamón york y queso, queso de cabra. Y la vamos a hacer con huevos de gallinas felices como las mías, que campan a sus anchas por ahí, comen la mar de bien porque comen fruta, verdura y la verdad que así están divinamente. Bueno, lo podéis ver ustedes mismos que son súper felices. Vais a ver por el color que tiene la tortilla, un color amarillo radiactivo, que son huevos de gallinas que están criados al aire libre, en un campo, y que la verdad que os digo que aparte de ese color tan maravilloso que tiene, están riquísimos. Así que si quieres ver cómo se prepara, quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta. Vamos a comenzar pelando las patatas. Una vez peladas y lavadas, vamos a pasar a cortarlas. Yo las corto bastante pequeñitas y en media luna. Las corto así porque a mí me gusta machacarlas un poquito mientras las estoy friendo, pero podéis dejarlas enteras si no os gusta machacar las patatas. Una vez cortadas todas las patatas, vamos a pasar a freírlas en la sartén. Yo voy a utilizar aceite de oliva suave, pero podéis utilizar aceite de girasol. De momento le he puesto el fuego a fuego alto para que se caliente rápido. Y una vez que esté caliente el aceite, vamos a echar las patatas. Le bajaremos el fuego a fuego medio para que no se quemen y se hagan poco a poco. Las voy a freír en varias veces porque al ser mucha patata no es conveniente echar mucha cantidad porque si no, no se hacen bien. Ya que ha empezado a burbujear, le voy a bajar el fuego un poco para dejarlo a fuego medio, como os he dicho antes, y que se hagan poquito a poco para que no se quemen y se hagan bien. Las vamos a ir removiendo de vez en cuando. Como os he dicho antes, a mí me gusta ir aplastándolas un poquito mientras se van friendo porque me gusta que esté la patata triturada, pero podéis dejarla entera si os gusta más así. Bueno, la patata ya la machaco, ¿veis? Y está blandita y está un pelín doradita. A mí me gusta así, no me gusta que estén las patatas muy doradas porque le da muchísimo sabor a la tortilla y no me gusta, así que yo las voy a sacar ya, pero si os gusta la patata más doradita, pues la dejáis más tiempo. Las voy a sacar aquí para que escurra el aceite, pero podéis ponerla sobre un papel de cocina y un plato para que escurra también, aunque a mí me gusta mucho aquí porque se escurre por completo el aceite. Y vamos a estar haciendo esto hasta que friamos todas las patatas. Mientras se fríen las patatas, vamos a ir echando en un bol grande los huevos. Primero los voy a echar en un bol pequeño y los echaré uno a uno, en el bol grande, por si hay algún huevo malo. Normalmente se suele hacer esto porque si una vez hecha la mezcla de lo que sea, un bizcocho, una tortilla y por lo que sea hay un huevo malo, te echa a perder todo. Así que por seguridad es mejor echar los huevos un malo. Una vez echados todos los huevos, le añadimos sal al gusto. Preparadlos para hacer brazos porque vamos a batir todos los huevos. ¡Madre mía! Vamos a estar batiendo los huevos hasta que veáis que se forman burbujitas. Contra más burbujitas, pues más esponjosa queda la tortilla. Estas son las patatas que saqué primero. Ya les he echado sal al gusto y están templaditas. Así que las voy a echar en el huevo para que vaya cogiendo sabor. Bueno, ya están fritas todas las patatas. Esta es la última tanda que he frito. La he fritado en tres veces. Y las vamos a dejar aquí en el huevo, en remojo, pues unos cinco minutillos. Ahora vamos a hacer la tortilla en la misma sartén de antes. Lo que he hecho es quitarle el aceite y no la he limpiado. Con el aceite residual que queda del aceite anterior, pues es el que vamos a utilizar. Vamos a echar la mitad de la mezcla. El fuego lo tengo a fuego medio bajo. No quiero que se me queme la tortilla por abajo. Así que voy a ir moviéndola para que se cuaje bien por todos lados. Y ahora vamos a ponerle el relleno. Vamos a ponerle tres lonchas de jamón cocido y queso en lonchas, pero este queso es queso de cabra. Podéis utilizar el queso que más os guste. Le he puesto siete lonchas de queso. Y ahora echamos el resto de la tortilla. La vamos empujando por los bordes, para ir dándole formitas redondas y para que el huevo también vaya cayendo por todos lados y se vaya haciendo. Sigo con el fuego medio bajo, ¿vale? Para que no se queme y se haga poco a poco. Ahora es importante, necesitamos un plato bastante grande y como veis que esté mojado, para que la tortilla resbale a darle la vuelta. Le empujamos los bordes como antes para seguir dándole la formita redonda y también la estrujamos un poquito. Le volvemos a dar la vuelta. Ya el punto que le deis a la tortilla es cosa vuestra. Si os gusta muy hecha, poco hecha, medio hecha, en fin, como estáis acostumbrados a comer la tortilla. Bueno, pues ya está lista nuestra tortilla, bueno, tortillón. Y ahora vamos a cortar un trocito para que veáis cómo ha quedado por dentro. Madre mía, qué pinta que tiene esto, por favor. Con su quesito fundido, madre mía. No olvides que te dejo los ingredientes abajo en la cajita de información y tampoco olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!